Yo recibo el groso de toda la herencia, pero yo no quiero recibir nada de Andrés. Tener una buena amistad, sin duda alguna, es algo maravilloso. Un completo extraño puede convertirse en un hermano para ti. Y tal parece ser que Roberto Palazuelos y Andrés García cada vez reafirman más y más su amistad. Ahora, el galán aseguró que Palazuelos estará en su testamento. En este video te platicaremos de todos los detalles y cómo fue que Roberto Palazuelos reaccionó a esta noticia. Anteriormente, el que fue considerado uno de los galanes más cotizados de la televisión mexicana, el actor Andrés García, comentó que ya tenía listo su testamento y que en este no estaban incluidos sus hijos. Después se dio a conocer que el que sí estaba incluido era su colega Roberto Palazuelos. Ahora, a través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, Palazuelos contó que efectivamente él estaba consciente de esta decisión, pero que nunca lo había querido platicar tal cual para no generar mucho más escándalo. Y es que con sus propias palabras Roberto Palazuelos aseguró que él es el máximo heredero de Andrés García. Roberto contó que al inicio él no estaba muy contento con esta decisión por parte de Andrés y hasta mencionó que le dijo que lo pensara bien, que pensara primero en sus hijos. Pero Andrés García lo mandó bien lejecitos y le dijo que no, que lo ponía a él porque Palazuelos sí cuidaba de él, mientras que sus hijos ni lo pelaban. Pero eso sí, el actor se dijo muy seguro de que ni siquiera habrá herencia, debido a que en estos momentos están buscando vender todas las propiedades del actor. Esto para que Andrés García reciba el dinero y lo disfrute total y completamente en vida. Que él disfrute de hacer esos gastos tan fuertes que a nosotros a veces nos pueden y nos pueden mucho. Palazuelos confesó que últimamente Andrés García ha dicho abiertamente que ya le queda muy poco tiempo en este mundo. Algo que él niega, asegurando que a Andrés García le quedan muchos, muchos años por delante. Pero por supuesto que después de que se dio a conocer esta noticia, claro que hubo demasiados reclamos. A los hijos de Andrés García no les gustó para nada esta decisión. Palazuelos platicó que todos ellos le hablaron y él únicamente les dijo que ni sabía que Andrés había tomado esa decisión desde antes. Únicamente el galán había llegado con el documento. Le dijo, oye, ¿qué crees? Eres el máximo heredero. Mis hijos ni van a estar. Solamente obtendrán un 10%. A pesar de todo esto, Palazuelos aseguró que él no quiere ni un 5 de Andrés García. Él no quiere recibir nada de él. Lo único que desea es cuidarlo durante sus últimos días. Y claro, vender esas propiedades. Cabe mencionar que los bienes de Andrés están valuados en muchos millones de pesos. De los cuales Palazuelos no quiere ni un centavo. Y esto se debe a una muy, muy enorme razón. Como si nada, Palazuelos le dijo al programa que él ya es muy rico. Que no necesita más dinero. Que únicamente le interesa ver bien a su amigo. Esa persona a quien él ve como una figura paterna. Palazuelos también aseguró que él tiene muchos terrenos y hoteles en Tulum. Que déjame decirte, es el lugar más caro aquí dentro de México. Por lo que pues si Andrés García le da un dinerito más, un dinerito menos, yo creo que Palazuelos ni lo sentiría. Mientras tanto nosotros nos seguiremos alegrando encontrando un billetito escondido en nuestros bolsillos del pantalón. Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Roberto Palazuelos es el máximo heredero de Andrés García? ¿Crees que efectivamente el actor deje sin nada a los hijos de Andrés García? Esto debido a que claro, es la voluntad del galán. ¿Crees que en algún momento los hijos de Andrés García salgan a declarar algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un excelente día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.